Un grupo de pobladores vieron la oportunidad del negocio, al ver que las autoridades del distrito de Tamo Grande no hacían nada para terminar de construir el puente Marcarreja. Este grupo de personas aprovechó que el periodo pasado había dejado la construcción de la estructura del puente inconclusa y provisto de esteras y maderas, terminaron de construirlo. Sin embargo, otros pobladores de la zona pusieron una denuncia contra estas personas, pues cada vez que sus vehículos cruzaban por el puente artesanal, tienen que pagar. Como se observa en las imágenes, a un lado de este puente artesanal, siempre hay una persona encargada de cobrar a los que transitan por la vía. ¿Cuánto es lo que cobra o lo que paga usted para pasar por acá? ¿Cinco soles camionetas? Hasta la fecha se conoce que se han entregado 1.200 tickets, sumando un total de 10.000 soles en menos de cuatro meses. Por su parte, el director regional de transporte, Carlos Martínez, ha señalado que ellos vienen haciendo mantenimiento a esta vía. Sí, bueno, nosotros teníamos algunas denuncias de ciudadanos que recién lo han formalizado con un documento, pero ellos nos manifestaban de que en este puente habían puesto una cadena y que personas estaban cobrando entre 5 y 10 soles para poder transitar, poder pasar y así poder ellos desplazarse hacia las zonas donde tienen sus viviendas. Se espera que las autoridades terminen de construir este puente, pues desde el año 2016, los pobladores tienen que cruzar por este puente, no solo pagando una suma considerable, sino también arriesgando sus vidas.